Ahora en tu llora rema, que tus piernas se lucen mejor en la arena Y volver al mar, dejar la piel atrás Y volver al mar me hace bien Y volver al mar, y volver a casa Y volver al mar, no siempre Y se me irán con la muela de atrás Te esculpirán dentro de la conciencia Te comerán miedo en la cabeza Pero no golpearás ni pa' ver cómo era Porque aprendí que nada es seguro Voy a vivir y que se joda el mundo Porque se muere uno en un segundo Es la ley de existir De tus células no creó Y volver al mar Dejar la piel atrás Y volver al mar, y volver al mar Y volver al mar, y volver a casa Y volver al mar, no siempre Y volver al mar, y volver a casa Y volver al mar, no siempre Y volver al mar, y volver a casa Y volver a casa Y volver a casa Y volver al mar, no siempre Amén. ¡Woo!